Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi noche, nos encontramos en la calle Francisco Márquez de la ya conocida colonia Mansiones de Real. Estamos haciendo también una intervención a través de esa pasa, en el cual se va a hacer el cambio de drenaje, líneas de agua potable y toda la pavimentación nueva. Es una inversión de 300 mil pesos que va a ser en colaboración con los vecinos que estarán poniendo esta inversión para hacer el concreto hidráulico, ¿verdad? No sé si sea concreto hidráulico o asfáltico, pero tú dinos más especificaciones, Juanito, que tú eres el arquitecto, ingeniero, todo lo eres, eres todólogo. Sí, miren, hablábamos del ejercicio de participación ciudadana. Aquí es nuevamente una forma de ver cómo cuando los ciudadanos se unen con el gobierno se pueden hacer mucho más cosas. Se pusieron de acuerdo los vecinos, esta calle tenía muchas irregularidades ya, estaba reventada las placas de concreto. Y bueno, estamos retirando toda la parte desde el pozo de visita donde no tenemos red de PVC hasta la esquina que estaba todo en concreto. La estamos cambiando totalmente y esto les va a permitir a ellos tener tranquilidad durante muchos años. Desde luego, la superficie ellos la están aportando, es concreto hidráulico que estoy seguro que por 30 años no les va a dar problemas. Y además, pues van a eliminar este problema de socavones que se dan en esta colonia. La inversión, como bien lo dice la presidenta, bueno, es la inversión que se da parcialmente porque además de esta inversión que se le paga al constructor, está entrando en esta calle en específico, personal de Zapasa, nosotros estamos aportando la tubería, estamos aportando todas las tomas, todas las descargas y nuestro personal se está encargando de hacer las conexiones. Entonces, si sumamos ese valor, la maquinaria que se necesita y además la aportación de los vecinos, bueno, pues esta calle estamos invirtiendo más de 800 mil pesos, donde los vecinos están poniendo alrededor de 200 mil pesos. Creo que esa es la forma en que la ciudad tiene que ir recuperando todas sus redes, porque tenemos como esta, pues quizás 50 más en la ciudad que intervenir y si no hacemos equipo con los ciudadanos, pues va a ser imposible. ¿Qué es aportación? Sí, mira, la inversión de los vecinos es el concreto, que son cerca de 200 mil pesos. Hay un valor que está cobrando un contratista de cerca de 300 y además el personal de Zapasa y todas las tuberías están siendo aportadas por el organismo. Si sumamos todo, es alrededor de 800 mil pesos el valor total de la intervención.